¿Pero por qué estás asustada? Es que me... La pandilla... Me volvió a amenazar. ¿Qué vamos a hacer? Nos tenemos que ir. Vámonos, vámonos. 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 ¡Qué alivio! En la frisopía no hay ni condena. Porque todo, todo el mundo se da cuenta de lo que soy. Porque todo, todo se da cuenta de lo que soy. Porque todo, todo el mundo se da cuenta de lo que soy. Por favor. Cuídate, sale. Cuídate. Trabajo. 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 ¡Alto ahí! ¿De dónde vienes? De Guatemala. ¿A dónde vas? Voy aquí nomás cerquita a trabajar. ¡Documentación! ¡No las traigo! ¡A tu país! ¡A tu país! ¡A tu país! ¡A tu país! ¿Trabajo? Nada. Nadie no quiere dar trabajo. Nada. ¿Trabajo? Nada, trabajo. ¿Trabajo? 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 ¡Trabajo! ¡Trabajo! ¿No hay trabajo? Nada. Nada. No hay. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién podrá ayudarnos? ¡Yo! ¡Super Beta! Porque el gobierno mexicano no se olvida de nuestros hermanos y hermanas centroamericanos. ¡Qué bueno! ¿Qué necesita? Alimentación. ¿Alimentación? ¡Amigas! ¡Sí! ¡Amigas! ¿Qué más? ¿Qué más necesita? ¡Amigas! ¡Yo! ¿Qué otra cosa nos puede dar? ¿Vivienda? ¿Quiere vivienda? ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga para acá! ¡No! ¿Qué más necesita? ¡Seguro médico! ¡Sí! ¡Venga! ¡Mira! ¡Ya están en casa! ¡Aquí acomódese! ¡Aquí! ¡Tranquila! ¡Aquí! ¡Ustedes ya están en casa! ¡Ay! ¡No! ¿Aquí nos van a dar todo eso? ¡No! 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 ¿Qué haremos acá? ¿Por qué aquí, mamá? Estación migratoria... ¡Ahí está trabajo, amigos! ¿Qué? ¡Amigas! ¡Venga! Bueno... ¿Qué pasa? ¿Por qué nos entierra? ¡Nos dijeron que nos iban a dar trabajo! ¡Tenemos derecho! ¡Nos dijeron que nos iban a dar trabajo! 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 Gracias por ver el video